Hay muchas cosas que considerar a la hora de comprar una televisión. Si quieres un panel OLED o una OLED, tecnología Quantum Dock que tenga soporte para tasas de 120 Hz, que sea compatible con tus consolas, así como el diseño y el tamaño de la televisión. Y por sobre todo, con los elevados precios que tenemos ahora, es importante definir el presupuesto y escoger la televisión correcta. Después de todo, es muy probable que esté contigo por bastante tiempo. Por ello, en el video de hoy veremos las que para nosotros son las mejores televisiones de la actualidad, empezando por la U8K de Hisense. En la descripción dejaremos un enlace desde el cual podrás chequear su precio actual y disponibilidad. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos como este. Tu apoyo sería de mucha ayuda. Dicho eso, empecemos. Y abrimos con este U8K, un televisor de precio más accesible y que aún así incorpora avanzadas opciones como tasas de refresco variable, puertos HDMI 2.1 y retroiluminación mini LED, teniendo una excelente y viva imagen con profundos colores y un muy buen nivel de brillo, con gran rendimiento con contenido HDR, resaltando con firmeza los profundos colores que reproduce. Del mismo modo que otras propuestas más accesibles, puedes verle las costuras en apartados como el diseño o el acabado. Y tampoco es que su calidad de imagen sea superior a modelos de gama más alta, pero lo que consigue esta televisión es ofrecer imágenes de un muy buen nivel a un más reducido precio, con amplias opciones para videojuegos, excelente contraste y colores, tasas de refresco que pueden llegar a los 144 Hz en 4K y un increíble brillo de 2000 nix. Esta es, en general, una televisión bastante completa. Seguimos con el X93L de Sony, un modelo de excelentes tonos y colores profundos, con un panel tipo VA con retroiluminación mini LED y altos niveles de brillo, en contramedida a los modelos con paneles OLED. Cuenta con un contraste excelente, gracias a su capacidad de mitigar el brillo excelente y poder controlarlo mejor vía su iluminación mini LED. Sus colores son vibrantes y su procesamiento de imagen es uno de los mejores de cualquier televisión, siendo este uno de los principales puntos fuertes de cualquier televisión de Sony, ofreciendo, en general, una avanzada imagen. Cuenta con dos puertos HDMI 2.1, uno de ellos el puerto eARC, tiene soporte para Dolby Vision y su sonido es bastante bueno por un televisor. Se vende en tres versiones, desde una de 65 pulgadas hasta un panel de 85, con el que disfrutar de tus videojuegos en una amplia diagonal, todos ellos con una fidelidad de imagen fenomenal, profundos tonos negros y un amplio rango de colores para también sacar partido del contenido HDR. Luego tenemos el S95C de Samsung, nuestro primer OLED del video y como tal cuesta lo suyo. Pero si quieres una imagen de mayor fidelidad, este es claramente uno de los modelos a tener en cuenta, con una imagen que destaca en básicamente todo, con un contraste sobresaliente, gracias a la tecnología OLED, sus tonos negros perfectos, la precisión y riqueza de los colores que reproduce y tiene, a mi parecer, uno de los mejores diseños de cualquier televisor actual, con un chasis elegante, delgado y minimalista de buen acabado, que incorpora una Slim Connect Box como un módulo independiente en el que van los puertos y que envía un solo cable a la televisión, sea que estés usando su base o instalándola en la pared. En contenido HDR es también una calidad excelente, aunque no tiene soporte para Dolby Vision igual que los demás modelos de la marca. Se destaca particularmente en su rendimiento en videojuegos, con una latencia bajísima de la mano de 4 puertos HDMI con el que incluso puede llegar a 144Hz a resolución 4K. Su tecnología de manejo de reflejos es muy buena y también la amplia variedad de colores que es capaz de cubrir y por si fuera poco, es uno de los televisores OLED más brillantes de la actualidad. Y claro, Samsung también tiene el que para nosotros es el mejor televisor QLED de la actualidad, el QN90C. Su panel Neo QLED aprovecha las bondades del mini LED para mezclar el brillo y el contraste que promueve esta tecnología con los distinguidos tonos y profundos colores que puede conseguir, manteniendo aún así unos excelentes tonos negros con los que podrás usar tanto en habitaciones bien iluminadas como en salas más oscuras y vendiéndose a un precio más bajo que en sus variantes OLED. Cuenta también con amplias opciones de conectividad y su interfaz Tizen sigue estando no solo bien optimizada, sino también que cuenta con un gran número de las más populares aplicaciones con las que es compatible. Su procesamiento de movimientos es bastante bueno y fluido, así como su rescalado de contenido. Su rendimiento en videojuegos no deja quejas alguna para un televisor. Sus detalles y definición son de un nivel sobresaliente y su imagen e iluminación es en general bastante precisa y uniforme, siendo una gran televisión en general y la que es para nosotros la mejor televisión QLED del momento. Seguimos con el G3 y aunque ya salió el G4 con un mejor rendimiento, más brillo en HDR y algunas mejoras, tiene también un precio significativamente más alto, por lo que a no ser que lo consigas a un precio similar al G3, te recomendamos o que esperes a que baje de precio o que te vayas con este modelo. Este es de los más avanzados del G y de los mejores OLED de la actualidad, con un panel de micro lentes tipo MLA que genera un brillo que se estima es un 70% mayor que un panel OLED convencional y que lo hacen, asimismo, uno de los mejores paneles OLED que puedes usar en salones bien iluminados. Esto es aprovechado por su procesador no solo para garantizar una imagen uniforme y precisa, con un procesamiento de imagen muy bueno, sino también para reproducir tonos vibrantes y bien definidos. También es de los mejores en lo que al rendimiento en videojuegos se refiere, con soporte para imágenes a 4K y 120 Hz en sus 4 puertos HDMI, y esto junto a una baja latencia y una fluida y vive imagen de respuesta prácticamente instantánea. Luego tenemos el que es para nosotros, el OLED en calidad-precio por excelencia de Samsung, el S90C, el cual es más económico que el S95 y una opción más accesible pero igual de excelente para la mayoría de compradores. El S90C es capaz de reproducir una experiencia en videojuegos intensa e increíble en muchos sentidos y que con sus 4 puertos HDMI con soporte para resolución 4K a 144 Hz podrás conectarle básicamente lo que quieras, desde consolas de nueva generación como la PS5 o la Serie X hasta una PC de alta gama, todas de manera totalmente simultánea. Sus tiempos de respuesta son prácticamente instantáneos, con una latencia bajísima, lo que te va a permitir jugar sin distracciones por fallos en la imagen y así puedas reaccionar rápidamente a la acción en pantalla. Viene con versiones que van desde la más estándar de 55 hasta un modelo de 83 pulgadas, y a pesar de ser un modelo con pantalla OLED, su panel tiene un muy buen nivel de brillo, aprovechando la tecnología Quantum Dock para resaltar los tonos y colores de la imagen, particularmente en contenido HDR donde produce imágenes vibrantes y de gran viveza y realismo. Y así seguimos con el nuevo C4, que es para nosotros el mejor televisor del G de la actualidad, pero que también puedes ir por el C3 del año pasado si lo consigues a un buen precio, ya que al salir este C4 comenzará probablemente a estar en rebaja. Incorpora el nuevo procesador Alpha 9 de séptima generación para un procesamiento de imagen más refinado y de mejor calidad que antes, y también con una tasa de refresco más rápida de 144 Hz. Como cualquier OLED del G, tiene un contraste prácticamente infinito gracias a los tonos negros perfectos y controla también muy bien la uniformidad del brillo. Su tiempo de respuesta es excelente, como lo es también su procesamiento de imagen, la definición de los objetos, y cuando reproduce contenido HDR, su brillo más elevado hace que la viveza de los colores destaquen de forma realmente sorprendente, siendo un modelo muy versátil, que es capaz de ser al mismo tiempo la que uses para jugar, para ver películas, como monitor de tu computadora o para reuniones de grupo, gracias a que también funciona tanto en películas como en deportes y tiene buenos ángulos de visión. Ahora, antes de continuar, repasemos un par de televisores que si bien no llegaron a formar parte del ranking, aún así deberías tener en cuenta, y recuerda suscribirte a nuestro canal para más videos como este. Subimos videos nuevos todas las semanas. Como el nuevo U8N de Hisense, que ofrece toda la tecnología que esperas de una televisión de nueva generación, con un panel Quantum Dot, retroiluminación mini LED, soporte para tasas de refresco de 120 Hz, un contraste de primera, buen rendimiento en HDR, un brillo excelente, dos puertos HDMI tipo 2.1 y un precio más accesible. Y la nueva S95D de Samsung, sucesora del 95C, cuenta con un nuevo acabado mate para reducir los reflejos, básicamente eliminándolos, lo que resulta en una mejor imagen en salones y ambientes bien iluminados, algo importante en cualquier televisión OLED. Mantiene uno de los mejores diseños, un nivel de brillo sobresaliente, el Slim One Connect Box para una instalación más fácil y limpia, y una de las mejores calidad de imagen de cualquier televisión OLED. Y la nueva Bravia 9 de Sony y su panel QLED son, asimismo, uno de los mejores paneles que puedes ocupar en una sala o un salón bien iluminado, por su brillo sobresaliente tanto en HDR como en contenido estándar, y un sobresaliente manejo de reflejos. Y gracias a su excelente contraste de tonos negros y el procesamiento de imagen de Sony, es igualmente espectacular en salones oscuros, sirviendo tanto para películas como también con videojuegos, donde gracias a un buen rendimiento consigue imágenes fluidas. Y en el puesto número 1 tenemos el A95L de Sony, que también se vale de un panel tipo Quantum Dot OLED, para combinar altos niveles de brillo y un contraste increíble, cortesía de los tonos negros posibles, con la tecnología OLED, para una fidelidad de imagen sublime y de la mejor, que podrás disfrutar en cualquier televisión del momento. En resumen, superlativa. No hay una mejor palabra que pueda definir la experiencia cinematográfica, que brinda este modelo, destacando su fidelidad de imagen en cada departamento posible. Lo único que habría que sacarle en cara a esta televisión, es que no consigue una latencia tan baja en videojuegos como algunos otros modelos, ni tantos puertos HDMI tipo 2.1, teniendo entre sus cuatro, solo dos. Pero más allá de eso, no tienen nada que envidiarles, todo lo contrario, sus colores son increíbles, lo mismo con su brillo, e incluso su audio está bien definido. Y el procesamiento de imagen, como suele ser la norma con los televisores de la marca japonesa, está en otro nivel. Cuenta con soporte para Dolby Vision, donde se le sacará el máximo provecho a este tipo de paneles, para reproducir tonos llamativos, la imagen más inmersiva del momento, cuidando aún así, su balance y saturación, para garantizar la autenticidad de las escenas, y todo ello, para ofrecer en conjunto, no solo una de las mejores imágenes del momento, sino también la más completa, con un procesamiento de objetos sobresalientes, colores brillantes y profundos, un buen nivel de brillo para paneles OLED, un diseño elegante, uno de los mejores sistemas de sonido, para televisores del momento, y una definición y detalles de máxima calidad. Por todo esto y más, la A95L es, para nosotros, la mejor televisión del momento. Y bueno, eso ha sido todo en el video de hoy, esperamos que hayan disfrutado el video, no olviden suscribirse a nuestro canal, para más videos como este, y decirnos en los comentarios, que otro video te gustaría ver. En la descripción, encontrarás enlace para cada uno de ellos, y te invitamos a que nos digas en los comentarios, que otra televisión te hubiera gustado ver en el ranking. Espero este mes, cuídense mucho. Chao, chao.